Música Teniente, hoy preparativos, práctica de los elementos asignados a la 43 zona, objetivo? Prepararse para el desfile militar del 16 de septiembre en la ciudad de Apatzingán, Michoacán ¿Qué objetivo busca alcanzar la Secretaría de la Defensa Nacional a través de estos desfiles, de su participación con la sociedad? Fomentar la cultura, la historia de sus fuerzas armadas, celebrar la independencia de México Y con nosotros, nuestros preparativos es que la población se dé cuenta de la capacitación que tiene el personal militar y se sienta confiado de sus fuerzas armadas Nosotros a través de los medios de comunicación buscamos el acercamiento con la población, con la sociedad Que la sociedad se sienta parte del ejército y que confíen en nosotros para las misiones que nos encomienda la superioridad Y para la seguridad de la sociedad Michoacán Teniente, ¿cuántos elementos participarán en el desfile del 16? Y aparte de los elementos a pie, ¿qué más podrán ver los apatzinguenses? Tenemos el contingente de a pie, que es este que están viendo Tenemos un contingente de vehículos, con los vehículos que cuentan las unidades aquí en la jurisdicción Que son los vehículos de transporte de personal, los vehículos homie También vamos a tener el desfile de una base de operaciones para que la población las conozca Sepan que nosotros, en coordinación con la policía de Michoacán, estamos trabajando en lo que es el estado de Michoacán ¿Es la BOM? La BOM, base de operaciones mixta ¿Cuál es el llamado de las fuerzas castrenses a los michoacanos y a la gente de Tierra Caliente? Bueno, pues se acerquen al ejército mexicano, estamos para servirlos A través de actividades cívicas como el desfile militar, a través del plan DN-3 A través de la participación de la ciudadanía por la denuncia ciudadana, estamos para servirlos A través de las fuerzas castrenales, estamos para servirlos